No lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que te mirará, te digo llorando de rabia, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anejado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, cosas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí, te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que es mentira, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anejado, donde yo tu recuerdo ahogaré.